Igual. Si es con su papá, es igual. Hay una historia de Católda hace muchos años que hemos formado con la ley iglesia más o menos así. Platicaban dos dos adultos jóvenes. Uno colgaba el teléfono mientras estaba platicando en la reunión, y el A le dice al B ¿Quién era? Ese era mi papá. Ha compartido el viejo. Te platicas lo mismo. Te platicas lo mismo. Este... Es lo mismo. Los achaques, el clima, la fe. Soy harto del viejo. Soy harto del viejo. Y entonces el A le dice Este... Siente que yo no. Cuando yo tengo una bronca, voy con el viejo. Cuando tengo una duda, voy con el viejo. Cuando tengo la necesidad de consejo, voy con el viejo. Entonces el BLE es de A. La de este gacho. Si nada más que yo voy con el viejo también. Cuando tú cierras, cuando tú cierras, en buena onda, cuando tú cierras, tus círculos personales, como un hombre, tienes la oportunidad de crecer, una enormidad. Te quitas un peso encima, es nada. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que está jorobada por las broncas que va cargando. Hay gente que no le arrancas una sondolizada, o las broncas que caen. Hay gente que no es flexible, porque está amarrada por las broncas, transportamos sus círculos abiertos, que van a dejar. ¿Qué me explico? Te invito a que lees la información que traes por ahí abierta. Te invito a que tomes un toquita, la vuelvas a leer, y la enriquezcas. Y en vez de volver a leerla, y enriquecerla, ve con esa persona, y dile que sí. Ve con esa persona, y abrázala. Ve con esa persona, y bájate del mancho del orgullo, y píela disculpas si usted se toca. No se toca tan bien, no se toca tan mal. Cuando hagas eso, o cuando, en vez de escribir nada mal, le digas a esa persona, tú puedes, echarle pa'lante, no te canses, no claudiques, no te des porventuro, encuéntrales por acá, encuéntrales por allá. Cuando es otra persona que escuche de ti, es otra persona quien sea, estás permanentemente hacia de ti, y bien, para las buenas y para los malos. Te invito a que pruebes, porque cuando liberes eso, vas a tener una mayor oportunidad de estar más libre, más suelto, más a gusto, más cómodo, con más oportunidad de disfrutar la vida, y eso, en la balanza y en paralelo, viene a pegar aquí y aquí lo hace. Cuando tú cierras tus círculos personales, tu disposición, y tu habilidad, tu talento, para trabajar en equipo, automáticamente se puede. Es una lástima, cómo ves en los funerales, la gente, por no arreglar las cosas, por no debe hacerlas, está chile, chile, toda frustrada, me lanza a la pared, pidiendo apoyo a todo el mundo, y eso es realmente grande, ¿verdad? Tú decides y corres por el mismo conmigo. Decía Ana María Rabaté, uno de sus versos, muy conocidos por todo mundo, tal vez, o sea, te envidia, hermano. Te invito a que lo pruebes, te invito a que lo hagas, te invito a que tome la decisión de ir y acercarte con esa o esas personas, que te di tres, a lo mejor te di diez, veinte, cincuenta, por eso hagas, o con una misma persona, dos o tres cosas, prueba, lo puedes hacer, no te va a pasar nada, te va a enaltecer, y vas a tener una mayor oportunidad, pero, te sientes más libre, más completo, más sano, porque si sabes que tienes que arreglar y no lo arreglas, no te quejes de conocer, ya no tienes derecho a hacerlo. Lo puedes seguir haciendo, pero te va a estar con la salud. Si me explicas. Pruébalo. Hazlo. Si, si me explicas los patrones que me adecuado, si aprendiste. Pruebalo. Pruebalo.